Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este subcanal Android Review El mejor canal para saber acerca de todos los videojuegos para dispositivos móviles En esta ocasión les vamos a estar hablando del Combat Master Online Este juego que definitivamente ha roto algunas expectativas Pues sale de la nada a hacerle competencia al Call of Duty Casi es una copia del Call of Duty que conocemos del 2019 De consola, se ha pasado únicamente al modo móvil para celulares Este juego es un combate de cuerpo a cuerpo o a distancia de armas Y pues está disponible para todos los dispositivos móviles Si eres un amante de las armas tendrás que probarte en este nuevo juego La verdad a mi si me encantó, ahorita me estuve dando algunas partidas Y lo mejor de esto que ahorita este juego no requiere de internet Simplemente lo descargas y pues de ahí en adelante haces algunas actualizaciones Y después ya no requiere nada de internet Este juego no está actualizando, no cuenta con anuncios Así que no te tendrás que preocupar si te están interrumpiendo o no El juego cuenta con la última experiencia multijugador Sin autodisparos, sin apuntar, sin cajas de botiquín Sin medicamentos para sacar dinero Sin publicidad completamente libre de anuncios No hay ventaja para usuarios que pagan Todos son iguales No hay descargas de actualizaciones diarias Estos son algunos beneficios que nos otorga este juego La verdad se podría decir que está en desarrollo todavía Porque no cuenta con varios modos de juegos Simplemente el combate cuerpo a cuerpo Como vemos esta es la interfaz del juego Promete mucho Vemos que pues la verdad se ve bastante bien Se parece mucho al Warzone o al Call of Duty Pues la verdad ahorita yo estuve jugando Y pues como les digo no es en línea Simplemente tienes que descargar algunos archivos Y ya podrás jugar contra la máquina Con los bots Los bots son muy buenos Yo todavía me hace falta practicar Porque la verdad no pude hacer mucho en el juego Cuenta con varias opciones Aquí tenemos opciones de controles Te vas aquí en controles Puedes modificar los controles Como vemos no cuenta con muchos controles todavía Sino que son muy básicos todavía Salimos de aquí Vamos tiene muchas opciones De igual forma puedes estar cambiando tus personajes Como vemos aquí hay unos que tenemos bloqueados Y otros que no Podemos estar usándolos La verdad es un juego bastante entretenido Y lo mejor de todo es que cuenta con grandes gráficos Y que no necesitamos internet para estar jugando Pero vamos a regresar Únicamente si quieres jugar Das de esta parte derecha Que esta parte izquierda que tenemos aquí Para poder jugar Poder meterte a una partida Que estarás jugando contra puros bots Porque por ahora no cuenta con algunos No cuenta con ese sistema online La verdad se ha venido diciendo Que hay un pequeño problema con este juego Pues Tensei La empresa desarrolladora de Call of Duty Piensa tomar medidas contra este juego Lastimosamente Se dice que es una copia Del Call of Duty Que conocemos para consolas del año 2019 Así que Si gustas Puedes descargarlo directamente de la Play Store Ahí está oficialmente el juego Antes de que suceda O vaya a pasar que lo borren Y ya no puedas tener experiencia en este juego Lo puedes descargar ahora Así que Sin más Que decirle chicos Yo me paso a despedir Nos vemos en un próximo video Hasta pronto